Vamos a hacer entrega del primer concurso de la campaña Reciclamos Todos que han salido los medios de comunicación. Este concurso, como sabéis, trata de una versión en dibujo y otra sobre objetos, sobre materiales de reciclaje con una temática sobre el espacio. Podéis ver que aquí en los dibujos que hemos presentado que ha habido mucha buena participación y bueno, en realidad, en principio esperamos que esto vaya más y en principio los premios son un primer premio en material escolar o deportivo un segundo premio de 50 euros en material escolar y deportivo y un tercer premio en material escolar y deportivo de 30 euros. Como ha habido varios dibujos y objetos que merecen la pena que sean premiados, se les van a dar premios de accesis valorados en 25 euros en material escolar y deportivo. Bueno, y sin más, pues vamos a empezar por la modalidad de dibujo con el accesis de 25 euros material escolar y deportivo para Rida, el Mamú y Marano. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, mañana te lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 El tercer premio de Sandra López Martínez, Colegio General Díaz San Cristóbal. El segundo premio de Sandra López Martínez, Colegio General Díaz San Cristóbal. El tercer premio de Sandra López Martínez, Colegio General Díaz San Cristóbal. Bueno, comenzamos con la modalidad de objetos. Tenemos una tesis para Cristina López Martínez, Colegio Público Príncipe de España. Seguimos con Antonio Jimeno Peña, Nuestra Señora de Rosario. Otra tesis. ¿Me ha venido? Otra tesis tenemos para Daniel Romero Mora, del Colegio Público. Nos seguimos, Arantxa Benzítero, Colegio Público General Díaz San Cristóbal. Bueno, ya empezamos con los tercer premio que hemos tenido que dividirlo. Bueno, hemos sacado los terceros premios, que son uno para Clara Sánchez Díaz, de Colegios y las Puñas. Y el otro tercer premio es para Fernando Martínez Molina, de Ricardo Rodríguez. Comenzamos con los segundos premios, que nos ha pasado igual. Nos habíamos hablado en el primer segundo, y al final han salido estos segundos. y es para Pedro Muñoz Hermosilla, del Colegio Público General Díaz San Cristóbal. Tenemos el segundo premio, que ha sido realizado por dos personas, que han sido Alejandro Calova y Javier Alcárez. Gracias. Y el primer premio, la modalidad de puente y un peto con material de titlado, es para Alfie Oester Diego Valero Montaña, de Colegio Público General Díaz. Gracias. 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 Así que se ve, así que se quita.